Hola, mi nombre es Hugo Rivarta, soy guionista de La Super y bueno, encantado de estar aquí. Bueno, para mí fue muy importante, ¿no? Había hecho algunas de las cosas, animación, pero ya un largo, un largo, era mi primera experiencia y me encantó desde el primer momento que Piña me llamó, me emocioné mucho y me involucré en el proyecto y traté de hacer las cosas lo mejor que pude, ¿no? Y de alguna manera inspirar a los artistas, a los que venían detrás, a mejorar ese trabajo, a mejorar la puesta en escena, banda sonora, en fin, a lograr una mejor película de la que yo había escrito. Ya es muy importante que en esta época donde hay tanta violencia contra las mujeres, se dice que a partir de los encierros provocados por la COVID se ha desatado una gran ola de violencia en el mundo entero y ya el simple hecho de que nosotros reflejemos una historia que aborde este fenómeno ya creo que es muy positivo y lleva las miradas de muchas personas hacia esto y genera análisis, que es lo más importante. Es más importante que si es una gran película, si coge muchos premios, yo creo que lo más importante es que genere análisis, que genere debate sobre este fenómeno y que se encuentre en solución.